En redes sociales, automovilistas han difundido que son víctimas de la delincuencia al caminar cerca de la Estrella de Puebla porque al regresar encuentran sus autos sin llantas u otras autopartes y sin que alguien se haga cargo del pago de los daños. Se trata de una zona que pertenece al municipio de San Andrés Cholula y donde es casi nulo el patrullamiento por parte del alcalde Leóncio Paisano Arias a pesar de que se encuentra cerca del Centro Comercial Angelópolis. Un afectado tuiteó que dos vehículos estaban a menos de 100 metros de la Estrella de Puebla y en instantes desvalijaron las llantas. Cuando los dueños llegaron se percataron que los autos simplemente habían resultado afectados. Los automovilistas también reprochan que el Ayuntamiento de Paisano Arias descuide puntos estratégicos donde llegan visitantes pues esto desalienta recorrer los sitios en la zona metropolitana. El problema es además porque la autoridad sanandreseña no se hace responsable del pago de las autopartes robadas. El monto de los robos puede ir de los 10 mil hasta los 40 mil pesos según el tipo de automóvil. En las redes sociales también ha habido críticas hacia el gobierno del presidente municipal sanandreseño porque los robos de autopartes son comunes en ese lugar. Lamentablemente es en la Estrella de Puebla.